¡I want this! 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 Porque la aplicación es muy chévere. Por ejemplo, a mí me ayuda a aprender nuevas palabras y mejorar mi comprensión lectora. También le puedo ayudar a otros estudiantes en mejorar sus habilidades y competencias. La aplicación me ha ayudado mucho porque a través de ella he podido ampliar muchísimo más mi vocabulario, además de que me motiva a seguir aprendiendo. Al terminar la misión te entregarán un objeto que te ayudará a resolver el misterio de Ali Winter. Respecto a las estrellas, te diría que tengas una sola cosa en cuenta, la persistencia. Si la primera vez que lo hiciste solamente obtuviste una estrella, te recomendaría que lo intentaras una y otra vez hasta obtener las tres estrellas. ¡Juega con Farty Mortales de Twinkle! ¡Bye!